Por aquí continuamos con Olguita después de este terrible paseo, terrible, buenísimo paseo que hemos ido a dar, pues vamos a seguir por aquí, pues le dejamos una leña picada y pues vamos a seguir picando más leña, porque aquí si, fíjate que yo estoy viendo con las ganas de las, este, de las jaibitas, pero me he rebuscado por comer la jaibita y no pude, no hay es, venga, vamos a seguir buscando entonces, porque como ustedes saben, pues andamos disfrutando aquí con Olguita de, Ah, está verde, hay que dejarla todavía aquí, como te digo, que madure más, pues, porque verde no es lo mismo, fíjate que nos hubiéramos pasado para allá, pero este, no, no, no nos pasamos, Olguita, mira lo que te llueve, vas, tu deseo, mira, será concedido, mira lo que hemos hallado, pero una mudada, eh, yo me quedé a la víbora, Ay, chica, y usted cree que es chiquita, mire, ve, sacala, sacala, sacala bien, mira, está muy agrada, huelga vos, es de zumbadora, yo no conozco las culebras, la verdad, creo que es de zumbadora, sacala y la vamos a poner aquí, enrollatela en el cuello, jaja, bien, hombre, bien, dale, y no pude así, porque te la pude, por eso, y no es la piel de culebra, pues, Ay, no, pero, si no, la quiero sacar entera y no pude, ajá, está bastante, ajá, está bastante, y dice que las culebras de cacabel son buenas para las enfermedades, así dicen usted, pero ya no vas a volver a sentir anestésia, ajá, ya no te duerme después el cuerpo, no, aunque te pongan la anestésia que te pongan, porque ellas tienen una anestésia letra, ajá, pues, es la bojera gran, animal, ajá, imagínate hacer así, chola, ponétela en el cuello, pues, quiero ver, modelala, Dale, hombre, no, me puede ir a Picasso, no, hombre, que Picasso te va a armar de la que anda, después de que han andado en esos cañales, no, pero enrollatela bien, ahí así, ahí así, vaya, para que veas, y si la hubiéramos hallado, vos, fíjate que, ¿por qué no la buscamos? Esa tiba que esa culebra por allá de estar, no, no juguemos con las culebras, porque las culebras pueden ser mortales también, te pueden mandar allá, no, y esas que no son las que pegan, bien, este chile ya sellan, ajá, vamos a seguir entonces por aquí, Olga dejó lo que es leña ya picada, y pues, por ahí también puedes picar más, lo que vamos a hacer, Olga, hacer el tercio ya, hacer el rollo ya, porque, este, ya es tarde y tenemos que marcharnos, ¿verdad? almuerzo, ajá, andaba guardada tu pitillo, aquí están unos leños, mira, este, debajo, que los dejé, ajá, hay que sacarlos todos para, para hacer un tercio, para que te lo, lo podamos llevar, porque ya después, pues, yo te voy a ayudar, y ya se cuece el café, así que vamos a agradecer desde ya, pues, a todos los amigos suscriptores que nos han apoyado en estos videos, pues, que nos han, este, visto desde inicio hasta al final de la serie, pues, la hemos pasado de lo mejor hoy en este día, pues, sí, esperando que usted también se la pase de lo mejor. Faval, pues, la verdad, hoy anduvimos en una experiencia, una experiencia muy bonita, anduvimos conociendo cosas y tomando coquitos. Olga, vos les haces este, Bartolo o no? Sí. Les haces, pues. Les hago a mi tío Bartolo. Usted no es un tío que se llama Bartolo? Sí. Y uno que se llama Tono. Tono y Bartolo? Sí. Está bien, entonces. Ajá. ¿Por qué les hacen eso, ese Tortolo? Para que, supuestamente, el tercio quede más fijito. Ajá, para que, digamos, aquí a vos te queda flojo, ya con eso lo chocás, pero bien. ¿Y le pones, este, un leño o, este, cualquier otro palito? Un palito algo delgado. Está bien. ¿Está bien con esto? Sí, está bien con esto. ¿Le meto a ese? Ay, Belan, que ese yo lo veo que está, este. No, no veo. Ajá. ¿Casi te alcanzaba para dos vueltas ese tu lazo? Sí, pero aquí yo no me quedé. Sí, está bien con esto. Está bien, entonces. Así que, por aquí ya está el fruto del trabajo de la Olga, pues, este, ella se rebusco. Sí, claro. Con lo que es, este, la leña. Ajá. Y pues vamos a poder disfrutar también después de un delicioso café. Así es, pues, vamos a invitar que se eche café con nosotros. También, claro que sí. Así es, y pues, la verdad, agradecida con Diosito y con ustedes, amigos, que me han acompañado en todo este recorrido que andaba haciendo yo sola, porque si hubiera andado yo sola me daba miedo. Ajá. Ajá. Pero no, andaba cubio y andaba boscade. Así es. Yo me siento agradecida. Hacete para la sombra, no, morenía. Sí. Un corvo. Ay, ahí andaba adentro. Focando el corvo y ahí lo andaba adentro. Pues sí, bastante bonito todo lo que hemos pasado ahora, esperando que los amigos suscriptores, pues, no se hayan aburrido y los hayan divertido con nosotros. Porque todo lo hacemos para usted, amigo suscriptor, que está sentadito allí, pues, y pues, Olga, tienes algunos saludos que mandar, te voy a, vamos a saludar ahí a los amigos. Bueno, sí, un saludito para mami Betty, que la quiero muchísimo. También un saludito para la amiga Mari, bueno, Mari, ya parece que se llama que yo, Mari, le digo. Para la amiga Celia Turcios, para una amiga que no me, no sé, como se llama, pero yo como amiga, ya la tengo. Amiga de allá. Amiga Usa. Amiga Usa. Sí, como yo no me puedo. Pero saluditos allí, pues. Para mi abuelito, que lo quiero demasiado. Y para Marta Estrada, gracias por los zapatos, estaban muy bonitos. También para, quiero ver qué llamo. Para todos los que me escriben. Para toditos, toditos, Raúl Martínez. Saluditos para todos. También mandamos un saludo ahí para la amiga Teresita y también sus hijos. Saluditos. Saluditos, pues, también para el amigo Aníbal, también para Luis Castellano. Para Miguel Montes, también, pues, para Agner, también para José. Y, pues, este, para todos los amigos que nos ven. Así es, saluditos. Pues, saluditos para todos los que nos ven aquí a El Salvador. Fíjate que a mí se me olvidan los nombres. Igual a mí para el amigo Alfredo quiero mandar un saludito. También para el amigo El Troquero, también, saluditos. También para el amigo Tito y, pues, Don Víctor, también. Para toda la familia Corleto, para la familia Caballero, también, saluditos. Y para Los Delgados, para también el, este, Don, este, el Señor Amaya, también, saluditos. Y para todos los que nos ven, muchas bendiciones a todititos. Bueno, yo creo, Olga, que entonces vamos a ir, este, caminando ya. Pues, ya vamos a hacer, este, agarrar camino para la casa. Pero, este, decirle a los amigos suscriptores que gracias por estarnos acompañando. Más adelante, pues, yo te voy a ayudar, Olga, porque estamos, este, en una parte bastante lejos. Y, pues, no puede llevar mucha carga solo vos. Así que, por aquí vamos retornando ya con Olga. Sí, hacia la casa. Uy, no me voy a estirar. Cuidado, Olga. Ajá. Fíjate que aquí, esta leña, pues, se ve que está bastante delgadita. Pero es una leña que funciona bastante, pues, bastante bien, Olga. La leñita delgada funciona para ascender rápido y los leños gruesos para guardar brazas. Pero, ¿qué preferí para juntar el fuego? Es más rápido la delgadita. Solo porque se termina. Rapidito. Rapidito. Entonces, pueden obtener de las dos. De las dos. Ustedes en la casa guardan de las dos o solo de una? De las dos. Ajá. Seguimos, nosotros buscamos de esa leña gruesa, la leña gruesa y más fina la guardamos. Y la leña así gruesa, que está más o menos, la dejamos así y buscamos chiribiquitos. Para que no se gaste solo la gruesa y tampoco solo la delgada. Así que vamos a continuar aquí con Olga. Pues, allí cualquier cosa, pues, sugerencias, pueden comentar, pueden decir que faltó. O, igual, si quieren que hagamos algo, pues, ustedes lo pueden decir, nosotros vamos. Como un reto. Pues, sí, algo. Claro, también puede decirlo, pues, yo quiero que Olga haga esto, Ramón haga esto. Cualquier integrante lo haga, pues, nosotros con gusto lo hacemos. Pero usted me dice que por qué no me pongo el tercio en la cabeza. Ajá. Pues, decirle que yo cuando me pongo un cántaro o algo pesado en la cabeza me da mareo. Sí, yo ya lo había notado que, pero allí. Por eso solo me pongo las cosas en la cintura o en lo que es el lomo, en la parte como así. Ajá, pero no te duele la espalda al cargar. A mí no, no me duele. ¿Te has acostumbrado más? Ajá, yo dejo cántaro de 30, yo me lo llevo en una distancia larga. ¿De a 30 qué? Botellas. Ajá, de 30 botellas, venga, es 30 dólares. Ay, qué guapo. Bueno, pues, Olga, ha sido un gusto poder llevarles lo que es estas hermosas imágenes allí, pues, acompañadas de Olga, pues, para todos los amigos que nos han visto, muchos saludos, muchas bendiciones. Decirles que nos sigan apoyando, pues, que nos sigan apoyando en los videos. Y también como grupo musical, también gracias allí por sus comentarios. Decirles, pues, que estamos iniciando y, pues, a veces, no salimos tan bien que digamos, pero ahí vamos, poco a poco. Seguimos caminando, Olga. Así que nos vamos despidiendo de este lugar y de los amigos suscriptores, deseándoles muchas bendiciones. Y volveremos, Olga, enseguida. Así que no nos cambien, amigos suscriptores, pues, les damos un chancecito para que usted vaya a tomar agua, cafecito, a los que les gustan el café. ¿A vos no te gusta, Olga? ¿Te gusta también el café? Ah, entonces, vamos a tomarnos un cafecito y regresamos enseguida. ¡Nos vemos! ¡Hasta un próximo! ¡Hasta un próximo! ¡Hasta un próximo!